¿Cómo te llamas? Bueno, Pastor, yo vengo con dolor de rodillas. No me dejaba dormir, revolcaba, revolcaba. Pero aquí, en el momento que me oró, se me salió ese dolor, Pastor. ¿Fue el dolor? Fue el dolor. ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Fuerte el aplauso a Jesucristo! ¡Aleluya! Se dolían las rodillas. Me dolía aquí, en esta parte. No podía ni para trabajar, no podía. Pero ahora estoy libre, estoy sano, Pastor. Se fue para siempre. A ver, mueva sus rodillitas. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Quién te sanó? Jesús me sanó, Jesús me sanó. Dile gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¡Gracias, Jesús! ¿Y estabas preocupado? Amén, Pastor, estaba preocupado, triste por mi novia. Por ese motivo, tuvimos discusión y me dejó. Y yo puse, en la mano del Señor, Él va a solucionar todo este problema. ¿Ya no estás preocupado? Ya no tengas preocupación. Eso, Sanito. Dile gracias, Jesús. Gracias, Señor, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dile, Dios mío.